Granerud, el imparable Aaland Los Saltos de Esquí. El noruego Alvorebner Granerud, que se había impuesto el pasado jueves en Oberstdorf, ganó este domingo la segunda prueba del 4 trampolines, en Garmisch-Partenkirchen. De nuevo en Alemania, y reforzó de esta manera su ventaja al frente del prestigioso torneo navideño de saltos de esquí nórdico. Granerud, conocido como el Aaland Los Saltos de Esquí, ganó la tradicional prueba de año nuevo con dos saltos de 140 y 142 metros que le supusieron una valoración de 303. 7.6,4 más que el esloveno Ancelanisek que saltó a 140,5 y 137 metros y con 9.3 de ventaja sobre el polaco Dawid Kubacki, que ejecutó dos intentos de 136 y 138 metros y medio, y concluyó tercero este domingo en Garmisch. Ixbas a tributeturlingbraut a Alanssaid al Borebner Granerud after his celebration of his 1. Placeneskihumping at Garmisch-Partenkirchen. Norwegian Top Athletes Stand Progetter FPL Community Skihumping Family LX6 AUJJC5W, Neverjibupfpl, arroba Neverjibupfpl, 1 de enero de 2023. Tercer triunfo los austríacos Manuel Fettner y Jan Orl concluyeron cuarto y quinto. Respectivamente, una prueba que el polaco Piotr Zilac acabó sexto. A falta de las dos últimas pruebas. Las de Innsbruck el próximo miércoles y Bissósof en el Día de Reyes, ambas en Austria. Granerud, de 26 años, y lidera el Biersan Centourne con 616,1 puntos, 26. 8 más que Kubacki con 40,1 respetó a Zilac. Albor Edner, Granerud, Zadrujín, Suicist, WMW 71. Turnier juxterecheskosni. Nowit Kubacki, Natsesinmiex, WGarmisch-Partenkirchen Skihumping Family LX8J1TP, Skihumping LX. Plaza, arroba Skihumping ZPL, 1 de enero de 2023. Lanisek es cuarto en el torneo, a 51, 4 del noruego y con 6. 2 de ventaja sobre el alemán Karl Heiger, que ocupa la quinta plaza. Granerud, que en Ruka, Finlandia, había compartido triunfo con el austríaco Stefan Kraft. Logró este domingo su tercera victoria de la temporada y ascendió al tercer puesto de la general de la Copa del Mundo. Competición para la que también puntúan las pruebas del 4 trampolines. Granerud Allant. Punto. 1 de enero de 2023.